¡Hola chiquis! Y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a traer, como dicen en el título, el 30 cosas sobre mí. He hecho una lista con 30 cosas así súper simples y súper randoms que me gustaría que supieseis o al menos que creo que son interesantes. Me llamo Verónica, que eso creo que es un dato súper importante de saber, aunque en mi canal de YouTube ya pone que me llamo Verónica, así que bueno, es algo que ya sabíais. Estoy estudiando química. Toco la guitarra eléctrica y la guitarra acústica. Vale, yo empecé tocando la guitarra eléctrica y siempre he estado tocando la guitarra eléctrica, pero no hace falta ir a clases de guitarra acústica para aprender a tocar la acústica, sino que ya sé tocar las dos. Me gustaría ser actriz. Vale, esto es un sueño frustrado, nunca he tenido la oportunidad de hacer ningún casting, pero sí que es algo que siempre he querido hacer. Es algo que me gusta desde que soy pequeña. Tengo fobia a los payasos y al océano. Me gusta mucho la lluvia. Días de lluvia, los días grises, me encanta. Me encanta la música. Me encanta la música de cualquier género, es decir, cualquier estilo de música. Yo lo escucho, es verdad que algunos me gustan más y otros menos, pero sí que mi mente está bastante abierta y la verdad que mi rango musical es bastante amplio. Mis películas favoritas son las de acción. Vale, yo en cuanto a películas también tengo un poco una opinión muy similar a la de... a la de la música, que es bastante amplio, pero sí que mi género favorito aquí sí o sí es el de acción. Me lo paso en grande con esas películas. Mi película favorita es Cuenta conmigo. Quiero viajar por todo el mundo, pero no hay dinero. Vale, yo soy una persona que le encanta ir a sitios nuevos, me encanta ver la cultura de los distintos países y me gusta muchísimo probar la comida. Es mi fantasía favorita cada vez que viajo. Tengo muchos crashes. Vale, yo desde que soy pequeña siempre que veía una peli, una serie, un libro menos, la verdad, pero series y pelis, siempre que veía algo así pues me obsesionaba, entre comillas, con un personaje y con ese actor y al final resultaba ser mi crash. Y yo a lo largo de mi vida he tenido un montón de crashes según las pelis y series que he visto. Pero yo ahora mismo, actualmente, tengo distintos crashes. Tengo una lista. El primero es Harry Styles, el segundo es Timothy Chalamet, después tenemos a Tom Holland, luego tenemos a Hero Fine Stephen y por último tenemos a Callum Hood de Five Seconds of Summer y obviamente Zendaya. Hablo inglés y hablo un poco de francés. De inglés, me he estado formando en inglés, he estado yendo a una academia y todo lo demás, a una academia oficial. Soy pequeña y francés. El único francés que he dado han sido 6 años, 4 años en la ESO y 2 años en bachillerato. Mi comida favorita es el sushi. Me encanta el sushi. Yo podría estar comiendo sushi todo el día. Mi animal favorito es el pingüino y la pantera negra. Me encanta One Direction, soy súper fan, soy Directioner desde 2011, desde que vi el vídeo de What Makes You Beautiful. No quiero casarme. A ver, esto va a quedar aquí grabado, pero sí que hay excepciones. Obviamente, si es con Harry Styles sí que me caso, si es con Tom Holland también. Es broma, en verdad. No me quiero casar. Ahora, si conozco a una persona que es muy importante para ella casarse, pues entonces sí que me plantearía la opción de casarme. Soy más de series que de películas. Mi serie favorita, ahora hablando de series, es Friends. Me encanta ir a conciertos. O sea, yo de verdad, si pudiese iría a todos los conciertos de mis artistas favoritos, independientemente de que sea súper fan o no. Simplemente, aunque me guste su música, yo ya iría a un concierto de esos, pero obviamente no hay dinero, como he dicho en muchas otras ocasiones. No me gustan las películas de miedo. A ver, yo una peli de miedo la puedo ver. Sí que es verdad que siempre estoy así. Pero lo que pasa es que yo soy una persona que sí que cree en espíritus, cree en cosas paranormales y demás. Entonces, me da bastante cosa todo ese rollo. Entonces, el hecho de ver esas películas de miedo, y muchas veces están basados en hechos reales, que no sé si es cierto o no, da muchísima cosa y después, cada vez que veo una película de miedo, suelo tener pesadillas. La siguiente cosa es una cosa que he dicho antes, que es que creo en cosas paranormales. Yo sí que creo en fantasmas, creo en espíritus, en diablos como tal, a lo mejor no. En plan, las cosas malas que suelen pasar en las películas de miedo, pues a lo mejor eso no tanto. Pero sí que creo en la presencia de cosas paranormales. Y lo siguiente es que odio los champiñones. Lloro por todo. Soy una persona súper sensible. Me emociono mucho. Me encanta llevar eyeliner y maquillaje. Aunque en los vídeos no salga mucho con el eyeliner, simplemente no salgo con el eyeliner, porque a las 8 y media de la mañana, como estoy haciendo este vídeo, no es una cosa que me haría. Simplemente me lo hago cada vez que salgo. O en algún vídeo sí que lo habéis visto, pero va por épocas. Así que bueno, me encanta el eyeliner. Añadir a esta cosa que no puedo vivir sin mis ar. Mi época favorita del año es el invierno. Odio a la gente que come con la boca abierta. Soy muy responsable. Soy un poco perfeccionista. Soy muy impulsiva. Me rayo por todo. Esto es una cosa que mis amigos saben perfectamente. Yo soy una persona que me rayo por todo. A la mínima cosa que me pase, yo ya empiezo a darle vueltas a la cabeza. Soy súper hipocondriaca. Pienso demasiado. Que básicamente está todo relacionado. Eso ha sido 30 cosas sobre mí que quería que supieseis. Os dejo en la cajita de información, información que os pueda interesar junto con mis redes sociales. Que en mis redes sociales también quiero deciros que subo muchísimo contenido. Tanto noticias, cosas que os puedan interesar. También recomiendo pelis, libros, series y documentales y todo tipo de cosas. Así que bueno, ahí está todo. Así que nada, os dejo ahí en la cajita de información mis redes sociales para que les echéis un vistazo. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso!